Gabriel Cuadri, excandidato presidencial por el partido Nueva Alianza, publicó un tuit en el que aseguró que si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Tras la publicación, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, le exigió una disculpa. Afirmó que era inaceptable y ofensivo su comentario para Oaxaca. Cuadri respondió que la disculpa deberían de darle a los malos gobiernos y los responsables de las instituciones improductivas que han hecho de Guerrero, Oaxaca y Chiapas los estados más pobres y atrasados de México. Rutilio Escandón, mandatario de Chiapas, pidió que también Cuadri ofreciera una disculpa. El empresario Alfredo Harp dijo que Gabriel Cuadri no tiene idea del potencial humano, cultural y natural de Oaxaca. Siempre ha sido un imbécil Cuadri, entonces no sé por qué se enojan, hombre. Déjenlo. Su Cuadri Combi, sus Cuadri Idioteces. Pues bueno, normal.